Representa un gran honor, particularmente para quienes trabajamos en esta entidad. Muchas veces los ciudadanos esperan recibir un buen servicio, esperan que sus inquietudes, sus quedas, sus reclamaciones sean atendidas, pero desconocen detrás del funcionario que hay. Así que, más que para los cundinamarqueses, para los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca es un orgullo que se reconozca todo el trabajo que durante meses, durante años se hace para prestar un mejor servicio, que finalmente tiene que verse en la buena atención y la satisfacción de los ciudadanos que vienen de los 116 municipios a atender alguna situación en nuestro departamento. Estamos muy felices y, por supuesto, no sólo con el resultado de la gobernación, sino también de las entidades descentralizadas y de muchos municipios, ratificando, como lo dije hace un momento, nuestro compromiso de fortalecer la institucionalidad en los territorios para que esta prestación eficiente y eficaz de los servicios se replique en todo nuestro departamento. Construir sobre lo construido y establecer desde el primer día la necesidad con planeación y con función pública de plasmar la importancia del cómo, no sólo de qué queremos hacer, sino de cómo queremos hacerlo. No sólo hablar de responder, sino de responder bien. No sólo ir y ejecutar acciones, sino ejecutarlas de acuerdo a lo que hemos escuchado del mismo ciudadano. Así que, trabajar mucho en el cómo lo hacemos es lo que nos fijamos como meta desde el plan de desarrollo. ¿Cuáles son sus metas para este año y las metas de su equipo pensando en la próxima medición del índice? Mantenernos en el primer lugar en el país y ayudar con acompañamiento técnico a que los municipios de nuestro departamento, particularmente los de quinta y sexta categoría, puedan estar también con grandes avances y en los primeros lugares. ¿Cuál es el apoyo desde la gobernación a los municipios del departamento para mejorar el índice de desempeño institucional? Hemos dado la instrucción clara de apoyarlos, no sólo con acompañamiento profesional desde la gobernación, sino que también podamos disponer de talento humano que esté en los territorios permanentemente, insisto, en municipios de quinta y sexta categoría, que podamos prestarles ese personal para que les acompañe su tarea, porque son municipios que tienen dificultades presupuestales y seguramente priorizan otro tipo de acciones, pero todos entendemos que el ciudadano debe estar en el eje central de toda acción y por eso nuestro compromiso es el apoyo no sólo institucional, sino también directo y con personal para los municipios. Y la última, ¿cuáles son los retos que se tienen para mejorar el índice de desempeño en el 2021? Bueno, pues el reto es muy grande y el haber obtenido un puntaje alto genera un nivel de compromiso muy grande que sé que lo tienen los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca y ahora lo que viene es analizar esos puntos en los que no tuvimos tan altos puntajes o que no fueron los mayores para ver cómo podemos enfocar nuestra mejora sectorizada en esos aspectos. Listo. Un segundo reportaje.